Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es decir que hay cosas que están basadas en India y las medidas y eso te dejen Los detalles del self declaración form se están en línea Obviamente el paso de las formas con el paso de las autoridades y así Sociales debatos están en la página de 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 la páginaik Entonces, primero el documento es la declaración de la leyenda por el documento. Entonces, cuando se desvete de la leyenda, tienes una declaración de la leyenda que tienes una declaración de la leyenda. Tienes una declaración de la leyenda con un acnoledgment número. ¿Crees que tienes una declaración de la leyenda? Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que tenemos que hacer es la self declaración form y para la información al documento. Cuando vamos a un documento adquirido, podemos dar la información de la fecha. La otra documento es que se hizo el exemption form de la quarantine de la quarentena. Ahora, cuando estamos a Dillí o Mumbai estamos a hacer esto, tenemos la port of India donde estamos en New Delhi. en la Universidad de Medley. Entonces se le pedimos una examen de la institución de la quarantine. Entonces, la declaración de la self-declaración form, el acnoledgment número es aprobado. Pero se les dañe, podríamos tener una examen de la formación, pero cuando tenemos personal detalles, cuando tenemos la prefección, tenemos la self-declaración form. Entonces, tenemos los datos. Nosotros ya tenemos los datos, ahí tenemos los datos. Ya, ahí tenemos los datos, y ya tenemos que les tenemos datos. es que tengo para el documento aplicado y se forman para el documento de la examación y se forman para la examen mediante qué razón y hay 5 categorías como si eres una chapa de la misma, si tu tienes un instituto por el crimen de la misma, si te manda la doctora que te te manda la Mutter de la misma, y si tienes una emergencia de tu familia o que tu concese de la misma, tu me manda un certificado por el tiempo, se tu tienes que ir a la primera vez en el minuto, Así que en ese caso tendría que tener una exámencia. Y la mayor cosa es que la exámencia está en una situación de la COVID-19. En la COVID-19, el primer caso de 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 la COVID-19. ¿Eso puede ser un poco? ¿Qué es lo que se puede hacer? El primero que se nos dijo que no era una identidad que se hiciera este hecho, que antes no llega tu negocio. Las opciones se hicieron un completo de la defensa de la ley. Los derechos de los derechos de la ley. Estamosassem en la ley de la ley de la ley de la ley, así que un amendment para placer por un lector. Entonces, me dijo que la reporte y luego de la ley. Así, vimos que la ley de la ley, ¿Qué es lo que tienes que hacer con el COVID-19? que es el caso de la declaración de la extensión de las normas En una decisión ... ¿Qué es lo que hicimos en el video? Ahí van las de documentos se fijaban y todos los que fueron ayer de clientes se fijaban con la intersección de clientes de la familia. Bien, es fijado por quello que necesitamos que la medicina y la más allá de las de clientes en el área de clientes de clientes. هldo que los que me hicieron en general es que la economía de clientes con la salud para el cliente de clientes. Si, ¿Crees que tienes que decir que tuve que tener que decir que tuve que no tienes positivo? Exacto... No, 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 no. Sí, eso es lo que si te pasas de la gente, que tienes que acerte a la First-Data de la COVID-19. ¿Y si tienes que tener que tener un acuerdo de la First-Data de la first-Data de la la First-Data de la La, ¿Tú quedas de la First-Data de la First-Data de la Compañita de la First-Data de la Justicia de la Ciudad de la La. Por eso, tienes que declarar, y cuando tienes una declaración de la forma de declarar, Entonces, hay un QR code y que se ha utilizado de la apparação de China Customs. Entonces, se puede hacer el QR code de la apparação y se puede hacer el QR code de la apparação. El resto de los procesos son los mismos. Los boarding passos, los inmigrations. Pero hay una QR code de la apparação. Y hay una declaración de formación como el de China. en el aeroporto donde hay un documento donde hay, hay un proceso de la edición muy difícil de hacer el bolterio. Cuando el bolterio se voló 3,5 minutos. Cuando nos dejó el bolterio de los bolterios, nos dijimos que lo que hemos llevado a cabo por cada persona. Y nos quedó muy fácil de hacer el bolterio. Quase de hacer el bolterio de la chaga. Si se volvieron 3,5 minutos, vamos a hacer el bolterio de los bolterios de 2,5 minutos. ¡Suscríbete al canal! y el 4 de los datos de los que se han hecho es muy importante y es verdad que se siente que se han hecho en Dubái se han hecho en Dubái y yo les hechado So stay tuned para el próximo vlog Bye